Benjamín, vos empezaste a trabajar de muy chico, ¿correcto? ¿Qué edad tenías? 12. ¿Sentís que te perdiste cosas en el camino? Y algo seguramente me voy a haber perdido, pero sin dudas que es más lo que gané en este camino que lo que perdí, digamos, si yo tuviese que empezar de nuevo haría exactamente lo mismo. ¿Costó despegarte de esos personajes? ¿Que fueron tan masivos y populares en el mundo? A mí no, a la gente sí. Me parece que al público sí, porque son programas y productos que identifican mucho, depende de la edad, el momento que te toca, y bueno, la gente lo sigue recordando. ¿Te acuerdas que hiciste con tu primer sueldo importante? Fue un comercial, me puse una gráfica para una gaseosa y yo era chico, creo que tenía 10-11 años, fui con mis padres ahí al sindicato de actores donde se cobra y creo que nos fuimos a comer, o sea, no era una cosa de locos. Así que nada, ese primer sueldo lo quemé rápido. Pero bueno, después siempre por suerte tuve un cuidado, gracias a mis padres, para tratar de que el dinero que yo gano por esfuerzo y por trabajo me sostenga. ¿Era vocación o fue un poco casualidad el recorrido? No, no, al principio fue totalmente casual porque yo tenía 11-12 años. Me parece que la vocación me encontró y era esa, o sea, tengo esa sensación. Enseguida hicimos, fue como amor a primera vista como dicen y enseguida me encantó y sí, lo sostuve y lo voy a sostener toda mi vida. ¿De las ficciones que hay hoy en tele, hay algo que te guste? Historia de un clan, esa me encanta ahora. Tiene un tratamiento y una dedicación soñada para nuestra industria. Si todos los programas tuviesen esa dedicación y ese tiempo, seguramente sería genial la televisión, no necesitaríamos series de afuera ni nada. ¿Hay suficiente ficción en la televisión argentina? Yo ahora, en este último tiempo creo que sí, hubo mucho fomento para que haya ficción. ¿Te referís a los concursos y a los subsidios del INCA? Los concursos, claro. Es una manera también de estimular a uno que quizás está en casa y dice, tengo una historia, bueno, vamos a trabajarla, desarrollarla y que haya una competencia. Hay gente que las apoya mucho y también han sido criticados por el presupuesto que invierten y en algunos casos no son tan exitosas o van en horarios marginales o va poca gente a verlas a la pantalla. ¿Qué te genera eso? Me parece que son dos cosas distintas. El fomento tiene que estar siempre. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, depende de cada uno de nosotros. Si te gusta ir a verlo o no, o si lo haces bien o mal. Pero me parece que el punto de partida está perfecto. Que haya, que genere en la sociedad, en la gente de la industria, un desarrollo. Que se piense la historia. Hay una posibilidad de que te la financien. Pensala bien, desarrollala bien. Después si la gente la ve o no, es otra historia. Yo estoy grabando un disco y por ahí no le gusta a nadie. Ahora, no por eso voy a dejar de grabar un disco.